Hola, bienvenidos a mi canal. Quiero enseñarles cómo hago yo estas tortillas de masa maseca. Espero que les gusten. Están deliciosas y muy fácil de hacer. Mire qué bonito se hinchan. Espero que les guste. Para hacer las tortillas de masa o maseca, yo voy a usar 4 tazas de masa maseca. Las medí con esta taza medidora y aquí tengo harina de trigo. Voy a usar 4 tazas de maseca y 2 tazas de harina. Vamos a ocupar la prensa esta para hacer las tortillas, una bolsita para hacer el papelito para ponerle a la prensa. Y vamos a ocupar agua la necesaria. Yo les voy a ir diciendo cuánta agua vamos a usar. Aquí voy a poner la taza de harina y aquí voy a poner la otra. Con esta misma taza les voy a medir el agua. Con nuestras manos muy limpias mezclamos las harinas, la harina de maíz y la harina de trigo. Voy a poner una taza de agua, otra taza y vamos a checar. El agua está a temperatura ambiente. Vamos a amasar. Puse media taza más. Vamos a ir poniendo poco a poco para que no nos quede aguada o blandita. Voy a poner la otra mitad de la taza. Así que aquí ya van 3 tazas de agua. Voy a poner media taza más. Aquí ya van 3 tazas y media. Y aquí ya van 3 tazas. Voy a poner la taza más. Ya van 4 tazas y media. Y ya vamos a ir los unosShaba. Vamos a ir poniendo algo. Voy a poner la taza cada taza. Y ya vamos a poner una taza más. Vamos a o markete taza más. Vamos a regar eso. Vamos a hacer una taza. Vamos a irnos a poner las tazas tus h Security. Bueno, con esa agua que le pusimos, con esa va a ser suficiente, son 3 tazas y media de agua. Voy a amasar muy bien, vamos a amasar que quede bien, bien amasadita. Ya amasé la masa muy bien, ahora voy a hacer las bolitas. Esto va a ser según el tamaño que usted quiera hacer las tortillas. Les recomiendo que no le quede tan blandita, porque esta masa tiende a hacerse más blandita. Entre más nos tardemos para hacer las tortillas, se va haciendo blandita. Entonces dejémosla un poquito durita, así que quede así manejable, para que no batallemos para hacer nuestras tortillas. Quedan muy ricas así, poniéndole harina. De la forma que yo hago el papelito para hacer las tortillas, este con la bolsita. Yo agarro la bolsita, la doblo y por el lado acá donde está pegada, le corto aquí y voy haciendo un circulito. Le cortamos así. Así, miren así queda el papelito para las tortillas. Para ponerle a nuestra tortillera. Y está listo para hacer las tortillas. Yo agarro un pedacito, así como que la amaso con las manos, así fuerte. Así, ponemos. Aplastamos. Aplastamos. Yo le voy a dar la vuelta porque esta las hace más delgaditas de un lado que de otro. Así. Y lista para ponerla en el comal. Bueno, aquí en el comal yo voy a poner las tortillas. Ya están calientes. Lo voy a hacer en este comalito y en este sartén. Voy a hacerlas en un sartencito usted también. Miren qué bonitas. Vamos a ponerla aquí. Si hacemos esto, la tortilla no nos va a salir quebrada de los lados, de las orillas. Vamos a voltearla. Voy a poner otra acá. Miren qué bonitos se van a hinchar. Miren, ya está lista. Vamos a sacar esta. Miren qué rica. Vamos a ponerla acá en un tortillero. Hay que checar que no se vaya a secar. Que no quede así seca de ese lado. Que se quede así como cocida. Antes de que se cosa por el otro lado, tenemos que voltearla. Porque si no, quedan así, piezas, quedan muy feas. Miren qué bonitos se hinchan. Una de ustedes que me pidió que hiciera estas tortillas, me dijo que a ella no se le hinchan las tortillas. Y miren, con esta receta, espero que le guste, así se hinchan. Quedan muy bonitas. Vamos a voltear esa. Vamos a voltear esta ya. Vamos a voltear esta ya. Para que vean cuántas veces se voltean las tortillas. Miren, voy a ponerla. Vamos a voltearla. Ahí ya la volteamos una vez. Esta ya la vamos a voltear. Esta es la segunda vez que la volteamos. Aquí se va a hinchar. Aquí la vamos a voltear esta. Podemos aplastarlas un poquito, así miren. Le ayudamos a que se hinche. Miren, qué bonita. Miren, qué bonita se hincha. Así que son dos veces nada más las que se voltean. Miren, cuando ya la vemos que está así bien cocidita, la volteamos. Esta ya la vamos a voltear. Si se fija aquí, se ve medio amarillito, así que va cambiando de color, pero tenemos que voltearla. Luego, para que no quede seca. Aquí ya la vamos a voltear. Miren, fíjense aquí en la orillita, cómo se ve. La volteamos. Esta ya se está hinchando. Aquí ya la volteamos. Y ya empieza a hincharse. Aquí ya vamos a terminar de hacer las tortillas. Estas ya son las últimas que me quedan. Miren, fíjense aquí. Y miren, aquí. Aquí están nuestras tortillas. Esta es ya nuestra última tortillita. Miren, hinchadita. Listo. Bueno, mi gente, pues así quedan las tortillas. Miren, bien blanditas. Muy ricas para que las acompañe con frijolitos, con quesito fresco, con una salsita, con lo que usted guste. Aquí en mi canal yo les he dejado varias recetas donde acompaño la comida con estas tortillitas. Por ejemplo, la machaca. Y estas tortillitas las voy a acompañar con una rica birria que estoy haciendo. Que les dejaré mi receta aquí en mi canal por si gustan mirarla. Espero que les guste, las hagan y me dejen saber qué les pareció esta receta de tortillas de masa, maseca o de maíz. Como ustedes gusten. Si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Les mando un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.